El Club Bolívar organiza el Domingo Celeste, donde se tendrá un partido amistoso ante Royal Party en la localidad de Ananta, exclusivamente para los socios celestes. La invitación a todos los socios para la presentación del equipo 2024 en lo que va a ser el CAR en Ananta el domingo 4 de febrero. Este es un evento exclusivo para los socios, una manera de poder retribuir el sacrificio que ellos hacen año tras año con sus aportes, tanto los socios celestes, dorados como los platinos. El evento comenzará al mediodía del domingo 4 de febrero, donde se presentará el Plantel 2024. Así es, vamos a abrir las puertas a las 12 del mediodía, en la cual vamos a tener actividades muy lindas, proporcionadas por nuestros sponsors, por los partners. Van a tener actividades, activaciones, degustaciones, regalos, juegos, todo esto para poder entretenernos a todos los socios hasta más o menos las 2 de la tarde, donde vamos a tener en la cancha B, nos vamos a movilizar todos para ese lado, donde va a haber la presentación, una ceremonia siempre bonita que hacemos, para que todos los socios puedan conocer al equipo oficial 2024, poder cantar los nombres de todos los jugadores y tener una experiencia linda. Ya se va pensando en otro evento donde se presentará la nueva casaca del equipo académico. Bueno, ahí está el primer encuentro entonces de Bolívar con su público en La Paz, porque no había tenido partidos amistosos. Va a ser un evento exclusivo para socios, lo que echábamos Alejandro Escobar. La prensa también tiene ciertas restricciones. El espacio en la lanta no es tan amplio como hacerlo en el Siles, pero bueno, decidieron hacerlo allá. También es complicado llegar, no es tan fácil llegar. Por eso lo explicaba Alejandro, tienen los socios la chance de pagar 5 bolivianos y tener transporte ida y vuelta desde la Plaza Humboldt, en la 8 de Calacoto.